Esta es la final, digamos, de este evento tan importante que lleva adelante desde la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, con un claro compromiso de la Bolsa en lo que tiene que ver con la formación, con dar nuevas herramientas tanto a los chicos como a los docentes de distintas escuelas agrotécnicas de nuestra provincia, para que puedan aprender, digamos, a llevar adelante un proyecto, prototipiar proyectos, competir en esto que es una final regional de todo lo que es la provincia de Santa Fe, y lo que es fundamental para nosotros es sembrar esa semilla del capital emprendedor, en cada uno de los chicos, en cada uno de los docentes, para poder transformar, obviamente, que también las realidades de cada uno de esos lugares. ¿Podemos decir que el año que viene vamos a tener una nueva edición de AgroMakers? Sin duda, yo creo que tenemos que seguir apostando a este tipo de actividades, pero también ampliándolas, con ideas de ir agregándole cosas, porque todo lo que va transcurriendo, las experiencias que vos vas teniendo, las charlas que vas teniendo con los distintos colegios, recién estábamos hablando con una de las escuelas que participó, también, digamos, hay demanda, hay cosas por hacer, hay proyectos lindos, y entendiendo siempre que nosotros tenemos como ciudadanos de esta provincia, como habitantes de este país, la responsabilidad desde las entidades intermedia de tratar de aportar soluciones, que muchas veces reclamamos en otros ámbitos, pero que también tenemos una responsabilidad de saldarlas nosotros, de contribuir con nuestra región, y nosotros entendemos que el camino es la educación, y sin duda que a través de la educación podemos transformar las realidades de toda la gente, y que este país se parezca mucho más al país que soñamos. La verdad que mucha emoción que ya estemos en una instancia provincial, en una nueva instancia provincial de este programa que queremos mucho, que como vos decís, es agromakers, con estudiantes de toda la provincia. ¿Números o balance de esta jornada? Hay 29 grupos, más de 200 personas, entre estudiantes, vienen con sus docentes, porque vienen chicos desde Villa Guillermina a Arón Castellano, o sea, desde el norte a sur de la provincia, así que estamos también con mucha ansiedad, porque el resultado de los estudiantes que llegan acá ya pasaron por otras instancias locales y regionales, o sea que esta es la final, así que se vive con mucha emoción. Bueno, expectativas de este evento y sobre todo balance que se pueda lograr pensando también en los próximos años. Mirá, vos sabés que este programa nosotros lo hacemos de la mano de la Universidad Austral y acompaña a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, y lo que fuimos notando progresivamente es que creció mucho, digamos, hemos tenido una instancia regional con 280 personas, 45 proyectos, así que estamos empezando a pensar que tenemos que diseñar instancias locales, que tenemos que generar estructura, más procedimiento, porque es un programa que ya está en el ADN de la educación de la provincia. Cuarta edición de Agromakers, la verdad que súper contentos, felices, por poder continuar con este gran programa que empezamos a soñar en el 2018, con muchos de los que hoy están presentes, con toda la comunidad, y bueno, hoy ya es la cuarta edición con mucho crecimiento y muy orgullosos y felices. Bueno, ¿cuál es la génesis justamente de Agromakers y qué buscan? Bueno, la génesis es despertar el espíritu emprendedor. Lo que nos dimos cuenta con estos años es que es despertar no solo en los jóvenes, sino también en toda la comunidad educativa, en los docentes, y bueno, hoy vemos también que ya los docentes se apropian de las herramientas que estuvimos dando durante el programa, que autogestionan sus propios programas dentro de las escuelas, y más allá de los proyectos en sí, lo importante es eso, despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de los y las jóvenes para que empiecen a diseñar su futuro, pero en el presente. Claro, hoy es el evento final, pero esto tiene todo un proceso atrás. Un proceso que inició, bueno, esta cuarta edición, la iniciamos en febrero siempre con los docentes, validando todo con la comunidad, y en marzo empezamos con el lanzamiento, hicimos tres ediciones regionales de manera virtual, híbrida, una también nos tocó presencial, para después hacer este evento provincial en el día de hoy, en el medio, mentorías también con estudiantes de la Universidad Austral, haciendo todo ese nexo, esos vínculos, y bueno, veremos hoy también muy ansiosos por conocer los resultados. Para nosotros es uno de los ejes fundamentales, digamos, de trabajo en la Secretaría, estar detrás, apoyando este tipo de iniciativas, sobre todo generando lo que es talento y la excelencia ya desde las edades tempranas en los chicos, y también trabajando muy de cerca con instituciones, digamos, que son estratégicas, como son la Bolsa de Comercio, como es la Universidad Austral, y sobre todo en un sector, digamos, tan importante para la provincia como es el peso que tiene el sector Actech. Pensando en los próximos meses, bueno, ¿cuáles otras iniciativas pueden impulsar desde la provincia? Bien, bueno, desde la provincia nosotros tenemos lo que es las becas de formación, obviamente, becas de iniciación que ahora se van a estar lanzando, también tenemos el apoyo a lo que es la investigación con perspectiva de género, como te decía, para nosotros uno de los ejes de trabajo principales es la parte de formación de talento, y también la investigación, digamos, la excelencia científica, así que esto es parte de las convocatorias de herramientas que tenemos todos los años, y también proyectos especiales como son, por ejemplo, estos eventos que forman parte de la agenda de Santa Fe.